Y la última pregunta, a nosotros se nos ha enseñado que el espíritu de depresión es un espíritu. Sí, es un espíritu malo. Quería si su merced nos podría profundizar sobre este tema y cómo reprender a este espíritu. Cuando toda persona, hombre o mujer o niño o lo que sea, sienten y saben que tienen esas depresiones y que ustedes vienen a la iglesia, sepan que eso es un espíritu malo. Y el origen viene por causa de brujerías, de maldiciones desde la antigüedad. Siempre han habido las brujerías, las maldiciones, donde maldicen a la gente, a una familia y le dicen, que la generación hasta la décima, hasta la veinte, hasta la treinta, hasta cuando pasen cien años, que todos sean cobijados por la maldición. Que todos sufran de depresión y hasta se quiten la vida por eso, se suiciden. Entonces vienen esas maldiciones y por eso es que eso se ve y lo vemos mucho. Eso es un común. Bueno, entonces para los de la iglesia, los que están en la iglesia, si ustedes ven sus personas, amistades, familiares, hijos, hijas, en ese estado de depresión, imponerle manos. Y reprender ese espíritu de depresión y decirle, Señor, considero que yo no tengo respaldo tuyo porque no cumplo al pie de la letra como tú lo mereces. Pero solo te pido misericordia. Como tú eres amor y como tú eres misericordia, te pido, Señor, que me respaldes. Voy a imponerle las manos a esta persona, mi hijo, hija, sobrino, sobrina, esposo, esposa, quien sea. Está en depresión. Es un demonio, Señor. Yo sé que por brujerías, por hechizos, por maldiciones, pero tú eres poderoso. Te pido, Señor, que liberte si quites ese espíritu, ese demonio, lo saques de allí. Guárdalo. Guárdala de que no vaya a intentar contra su vida o hacerle daño a otras personas. Liberta, Señor. Eso hay que hacerlo. Y usted no se siente indigno de decir, no, es que yo no tengo poder. Yo no tengo nada de Dios. A mí Dios no me ha dicho que me va a dar dones ni que tengo dones. Y por lo tanto yo no puedo imponer manos. No, usted hágalo. Hágalo con lo que ha escuchado aquí, ha aprendido aquí. Usted aprendió que Dios es poder. Que Dios escucha. Que Dios está en todas partes. Y que nos está viendo. Entonces, ¿por qué no vamos a aprovechar eso para pedirle al Señor misericordia por ese ser que está sufriendo la depresión? Ahora, usted mismo si sufre depresión, también dígale al Señor. Señor, yo estoy en un estado de depresión. Mira, no quiero vivir. No tengo alegría. No tengo gozo. No le haya sentido a la vida, Señor. Yo siento que como que no quiero vivir. Siento voces. Siento cosas raras. No puedo dormir. Señor, libértame. Libértame porque son demonios. El diablo me quiere destruir. Ten misericordia. Ayúdame. Ayúdame porque yo no puedo solo o sola. Y el Señor, Él va a estar ahí al lado suyo y lo va a libertar. Eso es lo que hay que hacer. Y el Señor, Él va a estar ahí al lado suyo y lo va a tratar. Gracias por ver el video.